Hey que tal amigos de champi herramientas como estan amigos pues bienvenidos a un video mas de este bonito canal amigos en esta ocasión vamos a hacer el video de un tornillo de banco de la marca trooper les estoy hablando de este tornillo de banco estilo europeo es un diseño ligero y muy compacto la verdad se me hace muy bueno y esta a muy buen precio que les puedo decir es una line intermedia entre el pretool y el line industrial que es este de trooper tambien que es un poquito de... tiene mas cosas y es un poco mas... aqui esta en este canal pero voy a hacer igual otro video vamos a hacer bastantes pruebas vamos a decir sus datos tecnicos al igual les voy a decir que tambien me he topado con otro modelo de este mas grande y la verdad me ha gustado mucho su desempeño el diseño mucho les va a gustar a otros no yo les voy a decir tambien porque pero a mi simplemente me encanta por el precio que tiene y por los materiales que tiene y eso que no es hierro gris es hierro nodular asi que amigos si mas por el momento suscribanse denle like compartan y hagamos grande este bonito canal recuerden que aqui podemos ver herramientas trooper podemos ver herramientas pretool y de todas las marcas cualquier cosa o cualquier duda pueden checarlo en los comentarios me pueden preguntar directamente pueden seguirme en instagram tambien en champi herramientas en tiktok y tambien en facebook en facebook no manejo mucho pero estoy como mar santiago amigos ahi me pueden buscar asi que sin mas por el momento amigos vamos a darle y dice tornillo de banco tipo europeo 100 milimetros de apertura son aproximadamente 10 centímetros amigos 4 pulgadas trooper aqui tenemos el codigo es el TA-4-L especificaciones de uso o recomendaciones de uso aqui dice que gira 120 grados amigos no gira 360 como el de linea industrial 10 años de garantia contenidos una pieza sus otras especificaciones son tornillo de avance que es donde podemos operar manualmente y apretar lo que es la palanca la base giratoria los tornillos de fijacion la zona de golpeo que es esta no aqui amigos es esta el codigo es el 100-199 el precio amigos de este mayoreo esta en 850 pesos aqui estan sus dimensiones amigos 13 centímetros 15 centímetros y 27 centímetros aqui que les puedo decir amigos no tiene instructivo no tiene tornillos para fijarlo no tiene grasa para restablecer pero aqui esta miren es un tornillo es el mas pequeño de esta linea es de 4 pulgadas vamos a sacarlo a primera cuenta se ve muy bien no tiene ninguna rayadura no tiene ningun desprendimiento de pintura osea yo lo veo muy bien a mi lo que me hubiera gustado en este modelo hubiera sido el agarre de tubo pero no lo tiene el modelo industrial si lo tiene en esta parte las mordazas son muy buenas amigos de muy buena calidad que son fundidos en hierro nodular de alta resistencia mordazas de acero moleteadas para un mejor agarre eso si tienen un mejor agarre que las otras asi que sin mas por el momento amigos vamos a instalarlo y vamos a probarlo vamos a hacer distintas pruebas vamos a clavar madera tuberia vamos a apretar tuberia y esto es lo que vamos a instalar y tambien vamos a poner tornillos cortar madera cortar angulos y cortar metales de todo tipo y aqui tenemos nuestras herramientas de prueba asi que vamos a instalarlo que pongan tuercas de lado a lado ya sea mesa de madera mesa de metal o algo que lo sostenga bien pero pijas de madera no amigos ni pijas de las galvanizadas pues miren amigos ya quedo instalado ya quedo muy bien miren 120 grados asi no me acomodo de este lado me puedo acomodar de este lado osea que pues hay mucha facilidad para el trabajo no? ok antes de empezar las pruebas amigos quiero que vean como abre tiene ahí ese pequeño sonido no se se esta pegando la chaveta con ahi con este con las paredes del tornillo pero gira muy bien no me fijese tenia grasa pero lo mas seguro es que si tenga alguna pequeña grasa recuerden ustedes echarle grasa o aunque sea WD40 o floja todo para que este fluyendo su tornillo de banco las mordazas son muy buenas miren ahi las pueden ver son muy diferentes a los de industrial este viene un poquito todavía mucho mas segmentado para un mejor agarre esto se felicita eh esto en refacciona no se si Troper las maneje estaria bien que las manejara así si ya lo hace felicidades Troper si no hazlo porque estas mordazas si nos hacen falta e incluso los tornillos porque los tornillos si nos pueden mandar tornillos de repuesto porque esos tornillos se acaban muy rápido pero es el problema que tenemos porque estamos golpeando en esta zona cuando no debemos de hacerlo para la primera prueba vamos a hacer la prueba de clavado ok vamos a apretarlo bien ahi esta vamos a ver si nos afloja muy bien no se ha movido muy bien no se ve que se mueva ahi esta sin ningun problema amigos se aguanto procedemos a hacer prueba de corte velocidad máxima otra mas prueba de atornillado una mas se va arriba anda jaja mucha fuerza mucha fuerza esta ahi ahi Prueba en broca de un cuarto Hasta el cuyo le tocó Así de retirado amigos para que vean Si se mueve o no se mueve Preforación de broca de madera Uno pulgado, un cuarto Rota martillo Taladro, rota martillo, maquita Chamarró Bueno, el chiste es que no se movió amigos Pero ahí se quedó la broca Tabla de 2.5 centímetros De grosor Delgada Fijación Prueba, tornillo trooper Ahí está La broca es de una pulgada Y media Sin problemas Y esta madera No se movió Excelente tornillo de banco Aquí ya hicimos la prueba de apriete Con el tornillo de banco Y como pueden ver No se mueve para nada Se moverá la mesa Pero no se moverá esto Y aquí este diseño De las mordazas Que les estaba comentando Tiene un segmentado Que tiene mucho más agarre Esto para poder sostener Cualquier material Aquí estamos sosteniendo Lo que es un tubo De galvanizado De media Y les repito No tiene una sección Este tornillo Para poder sujetar tubos Como en el industrial Pero este diseño De las mordazas Está muy bien Para poder sujetar tubos En cualquier situación Vamos a poner aquí Este tapón Y vamos a proceder A apretar Y ahí está Sin ningún problema Amigos No se mueve Ahora vamos a aflojarlo Ahí está Sin ningún problema Amigos Ahí está Ahora vamos a poner Un nipple O una conexión Miramos Hacia la derecha Después utilizamos Nuestra llave De ajuste rápido De la marca horrea Y ahí está No tenemos ningún inconveniente En la parte aún De El tornillo No se ha zafado el tubo No se está dejando De bajar bien Vamos a poner Una llave de nariz Acá rápido Procedemos a apretar Y listo Ahí está amigos No se movió Para nada Sigue firme Y es una muy buena opción Les repito En esa parte Ahora vamos A la siguiente prueba Ok amigos Para la siguiente prueba Vamos a Perforar Este Metal Vamos a hacer Las perforaciones Ahí está Una Y Dos Ahí está amigos Sin ningún problema Atornillo Muy bien Y tenemos Igual Una fijación Muy buena Muy buena La verdad Perforación en metal Con broca De 1532 Ahí está amigos Sin ningún problema Ahí está Vamos a hacer ¡Gracias! Sigue intacto Sin moverse En un solo movimiento Vámonos a la siguiente prueba Muy bien Ya por último amigos Este tubo de PVC Mediametro de 4 pulgadas Sin problemas amigos Pues bueno amigos Ya vieron las pruebas Ya vieron todo lo que le hicimos al tornillo La verdad aguantó muy bien ¿Qué les puedo decir? Es un tornillo de banco Muy económico Muy accesible De muy buena calidad A diferencia de los Pre-Tool De los Pre-Tool amigos Yo les voy a recomendar solamente El modelo más grande Y el anterior No les voy a recomendar Hablando más chicos Porque cada rato me vienen con quejas De que se me rompió Este le metí mucha fuerza Tronó Recuerden que hay tornillos de banco Para todo tipo de trabajos Amigos El industrial Este tipo europeo Y está el Pre-Tool Que es tipo casero O trabajos un poquito menos demandantes ¿Por qué menos demandantes? Porque si le meten demasiada fuerza Les va a tronar Como es hierro gris O hierro colado Le llaman muchos Este Les trona bien rápido Y es un metal Que no lo puedes soldar tan fácil O no te queda bien soldado Estos tal vez Si tienen alguna cuartedura Los puedes soldar O puede ser alguna modificación Estos tornillos de banco Son los que más se utilizan Amigos En los talleres No se digan Los de uso industrial Los talleres mecánicos Está repleto de esos Ya no he visto marcas Como Torilo Marcas como Rea Como Michaels No se ven No se ven en los talleres Se van más que nada a Trooper Ya tuve la oportunidad De ver De utilizar El tornillo de banco De este mismo Del número 6 Si es bastante grande Amigos Y muy aguantador La verdad No tuvieron ningún inconveniente Con el giro de 120 grados Los recomiendan mucho En esa parte Porque Hay veces Que el de 360 grados También a veces Perjudica un poco En el trabajo Porque dicen Que hay un limite Hay un tope Y en ese tope Es donde más acomodan Los trabajadores Yo ya no les recomiendo Amigos Los que son fijos O los que ya no tienen Cabeza giratoria Yo la verdad Si ya no los recomiendo Amigos Porque limitan mucho El trabajo Y yo prefiero Que se muevan un poco Para acomodarnos Al ángulo Que nosotros queramos Otra cosa Este me costó 850 pesos Lo pueden encontrar Un poco más económico Tiene garantía De 10 años Recuerden Que Trooper Si cumple Algunas garantías Hay otras que no Dependiendo el uso También tengan cuidado En eso Y tenganlo contemplado Lo otro No golpeen En la parte De las mordazas Porque le van a tumbar Las mordazas Y los tornillos Bien rápidos Y pueden llegar A barrer La parte interna De los tornillos No golpeen Tanto ahí Solamente utilizo Como un apoyo Si hay que golpear Pues este Pero no Procuren no pegar Cerca de las mordazas Solamente Amigos Pues ya para terminar Les agradezco mucho Haber visto Les espero que les hayan Gustado las pruebas Por ahí vienen Herramientas Que a lo mejor Ya quieren ver Lo que es la Llave de impacto Y a lo mejor Este La llave que usé Urrea También usé La Leontools Pero la Urrea Quedó mejor Ya pronto vamos a ver Estas herramientas Nos van a llegar Más productos De Donirona Estoy muy contento Por el desempeño Del canal Suscríbanse amigos No dejen de seguirme Porque hay mucha herramienta De todo tipo aquí Así que sin más Por el momento amigos Muchas gracias Walter Alves De la caja de herramientas Muchas gracias amigo Eric Del taller de ideas De Eric Muchas gracias amigos De Yeltate Muchas gracias El Carpimex Y todos mis suscriptores Y toda la gente Que me sigue Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Bye